Fallecieron y que debieron ser enterradas, cremadas en el cementerio del Ángel. Dicen que ni siquiera les están dando las cenizas de sus muertos y que peor aún, están cremando de cuatro a cinco o seis personas juntas, que es un tremendo desorden y sería también un tremendo delito lo que estarían haciendo. Hablo incondicional porque esto obviamente recién acaba de ser denunciado, así que me voy hasta la comisaría en vivo y en directo con Karina. Buenas noches, señores. Esto es ATV Noticias al estilo Juliana. Karina, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. En realidad, la indignación que embarga a los familiares de estas personas es lo que se vive aquí en los exteriores de la comisaría de Santoyo. Vamos a empezar este enlace mostrándoles, Leo, por favor, ¿cómo le entregaron a usted la urna de su suegro? Sí, han entregado todas las urnas, han entregado vacía. Vacía. O sea, usted le dijeron, aquí están las cenizas y cuando abre la urna no había cenizas. Claro. Pero nos dimos cuenta porque el señor salía con la urna de su nena que no había nada. Exacto. Muy buenas noches. Bienvenido al estilo Juliana. Te pregunto, ¿qué pasó exactamente? Tú ibas a recoger las cenizas de tu bebida. Así es. Me la entregan y yo por curiosidad abrí la caja y me di cuenta que estaba vacía. Y bueno, comencé a reclamar y no me querían dejar pasar. Yo dije, bueno, si estaba vacía, por lo menos permíteme ver el procedimiento a ver qué ceniza le vas a poner. Porque sabrá Dios qué ceniza le van a poner después que ya me habían dado la caja. Y bueno, no me querían dejar pasar, no me querían dejar pasar. Y bueno, ahí todos se enteraron, también comenzaron a reclamar, se interesaron y bueno. Cuando tú ingresas, ¿qué es lo que ves en ese momento? Ya, bueno, es un momento que me dijeron, ya está bien, pasa. Y me abrieron el horno. Desde la mañana estoy ahí y no salía humo por arriba, estaba todo apagado. Cuando yo comencé a reclamar fue que recién comenzó a salir humo. Yo simplemente pasé, vi unos cuerpos ahí, el horno pequeño estaba ahí, lo abrieron, me dieron una ceniza que estaba adentro. No sé si eran las de él o no. O sea, no podías comprobar, no había certeza de que se trataba de tu bebé. Pues no. Ahora, lo mismo le sucede al señor. Muy buenas noches, señor Flores. La pregunta es la siguiente. Usted, su papá, falleció el día de ayer. ¿Por qué? ¿Usted desde qué hora estaba en el crematorio el día de hoy? Desde las once y media. Once y media de la mañana. ¿A qué hora le entregan esta urna vacía? Dos, tres de la tarde más o menos. Cuando ustedes se dan cuenta del problema que había tenido el señor con su bebé, ¿qué hacen? Empezamos a reclamar. Tratamos de ver qué estaba pasando. Quisimos ingresar adentro y los señores atrancaron las puertas y todo. Y ahí empezamos a subirnos por las ventanas. Es donde visualizamos los cadáveres que estaban tirados en el suelo. Aunque es muy duro, Juliana, lo que nos va a contar el señor Flores, es importante escucharlo. ¿Por qué razón? ¿Cómo estaban estos cadáveres? ¿Estaban con una etiqueta? Estaban dentro de los actos. Tirados, tirados. Y no tenían ningún tipo de marcación como para decir, ¿no? Este es el familiar tuyo y este lo vamos a quemar en tal horno. Yo cuando entré, me dejaron entrar, le pregunté al hornero que cómo sabía él que mi papá estaba en ese horno. Y me dijeron, el hornero me dijo, no, acá los metemos nomás. ¿Te lo dijo el mismo hornero? Sí, el mismo hornero. Un señor que no ni siquiera está acá. Carina. Y eso es lo que me dijo. Y en ese momento, digamos, tu papá, o sea, ¿no te lo habían entregado o ya te habían dado esta urna vacía? Esta urna ya estaba vacía. O sea, se la habían dado, Juliana, y luego le dicen que está dentro de un horno. Cuando ya tenía una urna que no tiene absolutamente nada, ábrela, por favor. Está completamente vacía, ¿no? ¿Quién está detenido aquí? Es una persona que responde al nombre de José Antonio Salcedo Quispe, que sería el administrador quien estaba encargado en ese momento. Sí, te escucho, Juliana. Sí, lo que pasa es que hay que explicarle a los televidentes que mientras estamos presentando esta denuncia en vivo y en directo desde la puerta de la comisaría con familiares, repito, que están mostrando lo que realmente les ha sucedido con urnas, además, vacías. Vacías porque ellos advierten que se han llevado a cabo cremaciones colectivas cuando eso está prohibido, cuando eso es algo que no está permitido por ley. Y así como han conseguido estas imágenes, que son las que ustedes están observando mientras Karina nos informa desde el lugar de los hechos, yo quería saber si de pronto tenían el audio, habían grabado la voz de este administrador, del encargado del cementerio, admitiendo que efectivamente estaban cremando por grupos de tres o cuatro personas. Porque eso sería evidentemente una prueba contundente para las primeras indagaciones que hace la comisaría, la policía, y que luego evidentemente va a necesitar la Fiscalía y el Ministerio Público. Juliana, lo que ellos tienen en video es exactamente el momento en el que obligan a los horneros a abrir el horno y ellos han podido apreciar, tú me dices que han podido apreciar que había más de un cadáver al interior, ¿verdad? Incluso se ve en los videos, nuestra producción ya los tiene, Juliana, no sé si lo podemos ubicar exactamente, el momento en el que se abre el horno y se puede apreciar eso. En el caso de Leiner, se trata de su madre, ¿verdad? Sí, mi madre. Cuando él dice lo de su bebito, yo salgo y voy corriendo donde mi mamá le acababan de ingresar a la puerta del horno. Cuando entro a la puerta del horno, me dio abro, abro, trato de empujar y abro la puerta, me abre. Y cuando abro, veo muchos difuntos, veo muchos, veo más de seis difuntos, los veo con sus sabanitas arropaditos así. Y entre esas, tiene que estar mi madre ahí porque acababa de ingresar, habían más de seis, siete difuntos. ¿Qué te decían? Entonces, llegó un chico y me dijo que trabaja ahí en el crematorio y me dijo, cierra, no puedes entrar, fue lo que me dijo. Ahí cierran con seguro porque no estaba abierto, ahí cierran con seguro y ahí vienen ellos detrás de mí. Y ellos se montan arriba porque ya habían cerrado la puerta y ellos se montan y ven por arriba que hay una ventanilla transparente y ellos se montan y ven. Y si ven los difuntos, cuando ellos van a buscar el teléfono para grabar, eso fue cuestión de segundo. Recogieron a todos los muertos y los metieron todos en el horno juntos. Ahora, ¿cuál es mi madre? ¿Cuál es su padre? ¿Cuál es su bebito? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden jugar con el sentimiento de uno? A eso es lo que voy. Esa gente tiene que ir presa, el dinero no lo es todo. ¿Ves? Por dinero lo que hacen. ¿Qué hacen? Acumulan ocho o diez muertos para cremarlos en una hora todo. Y ganar dinero y ahorrarse el gas, ahorrarse lo que se ahorra. ¿Y mi dinero qué? No me importa el dinero, me importa es mi madre, porque yo aquí no vine a buscar dinero. Yo vine fue por mi madre. Eso es lo que quiero que me entiendan. Karina, es un pedido absolutamente válido, de verdad, se me pone la piel de gallina al escuchar a esta mujer. Que claro, en su justo derecho dice, yo lo único que quiero es respeto por la vida de mi madre. O sea, ya bastante tenemos con esta época terrible, espantosa de pandemia, tener que conformarnos con despedirnos a través de un rezo. En el caso de las personas que creen en un ser superior o por medio de una carta que se le pueda hacer llegar a una persona que todavía es consciente antes de morir o lo que fuere. Despedirte porque ya no puedes hacer un velorio con un montón de personas que si bien, obviamente, estás despidiendo a alguien que no tiene conciencia, que ya no respira y que no te va a abrazar ni nada por el estilo. Pero hay, hay todo un proceso de desprendimiento de aquella persona que, muchos que creemos que hay algo más después de esta vida, le decimos adiós. Se va el cuerpo, se queda el cuerpo, perdón, se va el alma hacia un lugar mejor, pero ellos no les permiten nada. Y encima tienen ahora mismo, en vez de estar llorando a esa mamá, a ese hermano, a ese primo, porque hay que vivir un duelo. Uno tiene que atravesar un duelo para poder seguir adelante en la vida. No, está en la puerta de una comisaría exigiendo, por favor, que respeten a sus muertos con urnas vacías. ¿Qué es eso? Eso es una broma de mal gusto. Es de lo más sórdido que he podido ver en los últimos tiempos. Un hombre que le acaba de mostrar a Karina Reinafarge una urna vacía, o sea, se va al cementerio del ángel a exigir, por favor, que le den las cenizas de su familia. Y le dicen, ok, señor, ¿las viene a recoger? Aquí están. Y él las abre y no hay nada. ¿A qué están jugando? ¿Qué creen? ¿Que la vida no vale nada? Repito, ya bastante tenemos con no poder despedir a nuestros muertos para que encima se burlen de una persona, de un ser humano que está sufriendo por aquel que quería, aquel ser humano al que amaba, aquella persona que formaba parte de su entorno más cercano. Y que murió por esta maldita enfermedad. ¿Y qué pasa? En el negocio del año, en el cementerio del ángel, reúnen cuatro, cinco, seis cadáveres, ya, todos a la misma urna, no perdamos tiempo. Y se meten los familiares cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, abren un horno y se dan cuenta, evidentemente, que lo que se estaba cremando no era un solo cuerpo, eran varios. Eso es fácil de notar. Razón por la cual hay un detenido, que es el administrador de ese cementerio, en la comisaría donde está ahora Karina Reinafarge, junto a estos familiares. Es que no hay derecho. ¿Alguien ha respondido por el administrador que ha resultado detenido, Karina? ¿Alguien se ha acercado? De repente un representante legal, un abogado, que ha podido llegar. No, Juliana. Esta persona, encima, nosotros hemos estado, desde que hemos llegado aquí, al inicio del turno con Leonardo Dávila, hemos pedido hablar con el comisario para saber en qué calidad se encuentra esta persona, este hombre que responde al nombre de José Antonio Salcedo Quispe. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera es que esté exactamente detenido, ¿verdad, señor Flores? Entonces, él ha venido a brindar su declaración. ¿Usted es intervenido? Sí, es intervenido. Ahí está con el abogado ahorita adentro. ¿Ha llegado con su abogado? Sí, ha llegado con su abogado. No, nos ha pedido disculpas, que disculpemos, que van a ver cómo van a solucionar. Eso es lo único que nos ha dicho el abogado. ¿Les ha pedido disculpas? Disculpas. Ahora, el administrador de este crematorio, que le pertenece a la beneficencia, ¿verdad? Sí. ¿Se ha hecho presente el señor Wilmer Aguilar? No, no. Solamente está el que está supuestamente encargado, que es el señor Salcedo, y el abogado, que no sé su nombre, pero no se ha identificado. Ah, no, no, el abogado no. Wilmer Aguilar es el, sería el dueño de... Él es el gerente, el administrador. El administrador sería Wilmer Aguilar, ¿a quién está el documento? Wilmer Aguilar, el director, y Salcedo Quispe es el que yo le dije que me entregara a mi madre. Le dije, entrégame a mi madre, la quiero sacar, no me la creen, entrégamela. Y él me mareaba, me decía, ya va, ya va, que tengo que esperar que ellos me abran, tengo que esperar que ahí tenía la llave en su mano, y nunca me abrió. Y ellos hicieron todo, dieron una orden para que ingresaran todos los muertos, y los metieran así. Sí, sí, estábamos a tiempo de que ellos nos entregaran a nuestro difunto, porque yo me podía ir a otro crematorio y hacerle una cremación a mi madre. Y es que, Juliana, el testimonio, también aquí hay un testimonio valioso de este señor que venía acompañando a su amiga, y que tuvo que prácticamente pegar una patada en la puerta para abrir, y usted mismo es quien apaga los hornos. Correcto, yo apago los hornos y yo mismo abro las puertas, ¿vale? Yo entiendo un poco de horno, abro las puertas, cierro todo, y el funcionario lo único que intenta es volver a encender el horno. Cuando lo vuelva a encender, le empujo, y ya se quitó de en medio y se fue. Yo dejé ya los hornos abiertos y se podía ver tres, cuatro cuerpos en cada sitio. Yo fui quien le vi la puerta, fue quien subía la persona, y desde el cristal vimos los difuntos en el suelo, o sea, todo. O sea, que al final fue eso, o sea, tenían todos los muertos metidos dentro de los hornos, había perfectamente los cuatro cuerpos en cada sitio. Disculpe la pregunta, yo sé que es realmente escalofriante, pero ¿cuántos muertos podrían haber en ese momento? Fácilmente cuatro en cada uno, ocho personas, ¿vale? Cuatro, y de hecho, mira, hay un detalle que se me escapa durante todo el tiempo, que me doy cuenta al final. Había dos hornos grandes y un horno pequeñito, que eran para los bebés, según ellos. En el horno de los bebés me encuentro una etiqueta de su mamá, o sea, de nuestro familiar. Ese horno se abre porque lo abre él, el horno está frío, no hay ceniza ni nada, y es imposible. Porque la señora había entrado, hacía diez minutos, o sea, que estuviera frío. Estaban todos los cuerpos metidos en los dos hornos grandes, que fue los que yo apagué. Entonces, lo que quiere decir Juliana, lamentablemente, y para decirlo de la mejor manera, es que no existe un orden, fuera de que no existe el respeto por las personas fallecidas en medio de esta pandemia, y mucho menos por los familiares, no existe un horno. Nosotros lo que hacemos el llamado desde aquí es a la beneficencia, porque entendemos que ese crematorio pertenece a la beneficencia, ¿verdad? Entonces, que se manifiesten al respecto, ¿qué van a hacer y de qué manera van a reparar la pérdida? ¿Por qué razón, Juliana? Porque incluso ustedes también han sido testigos de que antes que ustedes, personas se iban llevando, digamos, urnas, y no se sabe si se estaban llevando. No se sabe si estaban realmente con el cuerpo de la persona, pues. Mira, de verdad que es muy, esto es muy indignante lo que está pasando, porque el señor tenía, el señor que está denunciado, el que está acá como calidad de detenido, no sé cómo lo tienen aquí, él tenía la oportunidad de haberle entregado los cuerpos. Hasta que yo no leí la puerta a patada, no... O sea, hasta que yo no leí la puerta a patada, que entré con él, no, ellos no nos dejaban entrar. Aquí estamos hablando del incumplimiento absoluto del protocolo que está establecido, o sea, orden hay. Lo que pasa es que aquí no lo han querido seguir, y esta historia, o mejor dicho, esta pesadilla que estamos conociendo el día de hoy, a raíz de la denuncia de estos familiares, ¿quién dice que no se viene repitiendo desde hace rato y que mucha gente, ¿no?, ha salido con sus urnas y con cenizas sin saber, sin tener, obviamente, la confirmación de que esos restos que se está llevando a casa, ¿ok?, son los del padre que murió, el tío, la hermana, la hija, o del familiar de algún otro que también estaba esperando en la puerta de este cementerio para recoger los restos de sus familiares. Vemos llorar a estas personas y verdaderamente nos rompe el corazón, porque no hay derecho, no hay derecho a que no haya el mínimo, el mínimo de respeto por el dolor de un ser humano. ¿Cómo es posible que metan a cuatro o cinco cadáveres en un mismo horno? ¿Cómo es posible que se burlen de las lágrimas de un hijo entregándole una urna absolutamente vacía? ¿Qué es esto, por Dios, la beneficencia? Claro que se tiene que responder, porque el crematorio pertenece a esta institución. No basta solamente con un detenido que es el administrador, entendemos, del cementerio. Aquí tiene que haber una investigación lo suficientemente exhaustiva para que caigan todos los responsables y para que aquellas personas que tenían que cumplir con el proceso de cremación también respondan por el nombre de la persona o de las personas que dieron la orden para actuar de esta manera. Que fueron los que dijeron ya, ¿saben qué? Ahorren tiempo, no, olvídense. Acá la gente ni siquiera se entera porque los familiares no ingresan. Así que todos al mismo horno. ¿Qué es esto, por Dios, Karina? Brevemente, te escuchamos. Sí, queremos hacer la acotación, Juliana, del hecho de que justamente este crematorio es el más grande que hay aquí, al menos en Lima Metropolitana, es la mayor cantidad de, digamos, de cremaciones que se hacen a diario. Es por esa razón, ¿no?, que justo los familiares nos decían cuántas personas no pueden tener una urna vacía en su casa. Así es. No, entonces hacemos el llamado a esas personas, ¿no?, que verifiquen esa información. Y recordemos, por favor, que el año pasado, Juliana, y tú lo recordarás, cuando empieza la pandemia, nosotros cubrimos un caso junto a Leonardo Gavila y una familia que había recibido dos urnas con el mismo nombre. No, entonces, estas irregularidades vienen sucediendo ya desde el año pasado. ¿Quién está fiscalizando este crematorio? ¿Quién está haciendo que los muertos de esta pandemia se respeten? De acuerdo, el ente fiscalizador, ¿no?, alguien que pueda dar fe de que los protocolos están cumpliendo como manda la norma. Muchísimas gracias, Karina Reina Farge, y un abrazo solidario y nuestras más sentidas condolencias a todas las personas que no deberían de estar ahora mismo y a esta hora de la noche en la puerta de una comisaría, sino despidiéndose cada uno a su manera y de acuerdo a sus propias creencias de esa persona que ha dejado el mundo producto justo de esta enfermedad tan dura, tan letal como lo es el coronavirus.